Hola, buenos días. Bueno, lo primero quería dar una mala noticia y bueno... Bueno, quería dar en general, a ver, una especie de conmemoración de recordatorio a tres actores que han muerto. Que, hombre, no sé, para el mundo freaky y tal, pues no será como importantes, ¿no? O sea, no sé, han perecido. Y oye, pues sería Heath Ledger, que fue el actor que hizo del Joker en la última de Batman. Bueno, a Robin Williams no tuvo nada que ver en plan en el mundo freaky y demás, pero era un muy gran actor, un muy buen actor. Y bueno, pues nada, pues también no se nos conmueve. Y Darren Salavy, que era el que ha trabajado en series de Mortal Kombat y en la serie Arrow también, también ha perecido. Y bueno, pues pedir un poco de, no sé, un poco de solidaridad con estos tres y demás. Y ahora sí, ya lo segundo que iba a decir era una especie de explicación de lo que está pasando con los enfrentamientos, porque está habiendo algunos problemas. Los problemas son básicamente falta de comentarios para que siga. O sea, yo lo comento con la gente y me dice que bien, que vale, que bueno, que sí, que está. O sea, que están bien, perdón, que están bien y que son entretenidos y tal, pero no comentan. O sea, no tengo material con el que trabajar, no me dan, no me ceden. Y claro, le sugerí a un amigo que pusiera un comentario como que era cosa suya para que el canal no quedara ahí muerto. Porque decía, no, no, sí, está bien, está tal, pero claro, no sé, no me daban comentarios, no me daban material. Era Deathstroke vs. Lady Siva. Todavía no lo he hecho porque no quiero hacer un enfrentamiento así que haga yo directamente, a menos que a vosotros lo queráis, lo pidáis y os la sude. Entonces os hago los que veas y los que quiera un poco en plan, ¿no? Pero bueno, así que lo que he pensado era, voy a coger y voy a poner a 13 personas, 13 personajes a continuación. Los nombres los veréis en la descripción, por orden. Y entre los cuales, por si, por ejemplo, tenéis a un personaje, ya sea Deathpool, Ghost Rider, no sé, Martian Manhunter, por ejemplo, el General Zod, o gente así, o sea, más o menos famosa. Bueno, sí, qué coño, famosa hostia. Y, o no sé, alguien más, es que así en frío no se me ocurre. Bueno, quiero decir, y no sepáis contra quién ponerlos. Ok, pues he cogido, he hecho una especie de pupurri de los que se me han ocurrido así en plan rápidamente. Y bueno, pues nada, era eso, los voy a poner a continuación. Y, y bueno, nada, era porque, o los enfrentáis directamente los que voy a poner entre ellos, a lo mejor. O, eh, perdón, o cogéis y, y eso, a lo mejor pensáis y decís, joder, pues yo quería enfrentar a, no sé, esperad, a Flash. Por ejemplo, me gustaría enfrentar a Flash contra uno, pero no sé. Bueno, pues aquí, por ejemplo, os dejo 13, del que podéis echar mano. He tocado un poco de todo, un poco de, de habilidades un poco salteadas y demás. Y bueno, pues, no sé, os los voy a dejar aquí. Y bueno, pues, no sé, recordad que pueden ser, haber sido personajes reales. Solo que es como veo que los que me habéis ido diciendo son de videojuegos. Bueno, no, de videojuegos no, de cómics, que me digan. No sé por qué coño se me ha cruzado de cómics, pues se tira un poco por ahí. Eh, pero bueno, pueden ser personajes reales, personajes de películas, que no tengan ningún cómic ni hostias. Es simplemente, yo qué sé, el oso judío de malditos bastardos, por ejemplo. Pues, por ejemplo, yo qué sé. Eh, grupos de personas como, yo qué sé, joder, samuráis contra ninjas o lo que cojones queráis. Y demás, eh, y también no tiene que ser porque un personaje contra un personaje. Pueden ser dos contra dos, dos contra uno, o cuatro, todos contra todos. En plan, nada, ligar la parda. Eh, y demás. Pero bueno, pues eso, eh, os voy, joder, coño me pasa hoy. Os lo dejo aquí a continuación y bueno, pues espero que haya un poquito más de actividad, un poquito más. Así que el de Deathstroke vs Lady Shiba no lo voy a hacer a menos que alguien, por voluntad propia, lo pida. Es que el que lo puso, ganero, es amigo mío. Y claro, pues, bueno. Pero ya, de fijo que no pediré ninguno más. De fijo que no pediré que a alguien que lo ponga. Si ya los que lo pongan será cosa suya. Y bueno, pues nada, era decir eso y bueno, pues muchísimas gracias. Eh, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!